ExpoKids Desde febrero Desde febrero ¿Y con cuántas personas viniste? Con tres Tres personas ¿Quieres invitar a una familiar tuya acá? A ver, ¿quién se subió acá? A ver Mi mamá A ver, la mami, a ver, venga acá para que también exprese la emoción que es que tiene la familia Vamos a ver ¿Cómo es tu nombre? Angélica Angélica, toma asiento por aquí Angélica ¿Y cómo te sientes después de tu hija haber logrado? Feliz, me siento muy feliz, muy orgullosa de ella Claro que sí, bueno, la imagen de la categoría junior Así que el próximo año también a dar la pelea, ¿cierto? Un consejo para todos los niños Que sigan en ExpoKids porque es un evento que da muchas oportunidades Y claro que sí, se te van a abrir muchas puertas, yo sé que sí Felicidades por tu hija Muchísimas gracias Bueno, pero antes de que te vayas, haznos una muestra cómo desfiló allá en Pasarela hace unos pocos minutos Muy bien, muy bien Bueno y nosotros nos despedimos aquí con la imagen de ExpoKids 2012 La imagen femenina de la categoría junior Que dicen ahí, chao, chao